Buenas tardes y bienvenidos todos a Edición Digital Orlando. Les saluda con mucho cariño Luis Artemio y gracias porque nos deja llegar a ese lugar tan especial donde en este momento usted posiblemente se encuentre almorzando. Así que comenzamos de inmediato. Bueno, vamos entonces a comenzar porque aparentemente este estímulo económico que hemos estado hablando aquí en el show durante toda esta semana, en este momento está en el limbo. Esos 600 dólares que posiblemente iban a llegar a su bolsillo no van a llegar como tampoco los 300 semanales a los desempleados. Y es que ayer el presidente Donald Trump se rehusó a esta medida, dijo no estar de acuerdo con la misma. Él lo que dice específicamente es que él no cree que deben ser 600, él cree que deben ser 2 mil por individuo, como también él no está de acuerdo porque dice que ese es un documento que tiene sobre 5 mil páginas y que en esas páginas también hay otras medidas que no estarían ayudando a la comunidad, como por ejemplo, ayudar posiblemente a otros países. No por no ayudar, sino que él entiende que aquí se necesita más ayuda en este momento por la pandemia que estamos viviendo. Pero para analizar este tema, pasamos de inmediato con nuestro analista político, el licenciado José Enrico Valenzuela, para que nos hable un poquito de su reacción y qué opina al respecto. ¿Firmará o no firmará Donald Trump ese documento? Porque él dijo, creo que no, como que pienso que no lo voy a firmar. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Noticias Univisión Orlando. Pues en efecto, me parece que él no va a firmar la medida. Él ha adelantado de que desea que sea un cheque de 2 mil dólares. El problema que tiene esta propuesta nueva del señor presidente Trump es que contradice todo lo anterior, como habíamos discutido el pasado 9 de diciembre, donde se intentó aprobar precisamente por los demócratas la cantidad de 600 dólares y él se opuso a tal punto de que la reducción de lo que iba a hacer para ese desembolso también iba a reducir sustancialmente el desempleo con un total de 40 billones en aquel entonces. Ahora se destinan 900 billones o 900 mil millones con unas partidas que van a ser dirigidas a los 600 dólares en o antes a partir del 27 de diciembre. Eso es lo que está aprobado con la nueva propuesta del señor presidente Trump. Ciertamente esto, si es que se aprueba por la Cámara y Senado, según se adelantó por Nancy Pelosi, mañana jueves se va a demorar más. Es decir, se van a aprobar los 2 mil dólares, según puedo vaticinar, por parte de los demócratas y republicanos a sugerencias del presidente Trump. No así se van a eliminar todos los otros estímulos económicos, entiéndose tax breaks, todo lo que tiene que ver con exenciones contributivas, de manera que pueda moverse la economía. Así que ese es mi pronóstico y lamentablemente no va a estar este cheque para el 27 de diciembre en adelante, si es que se mantiene lo que propone el presidente Trump. En este documento, que supuestamente tiene más de 5 mil páginas, ¿ha tenido usted la oportunidad de verificar? Porque también él se opone a unas ayudas a otros países. Sí, tuve la oportunidad de verificarlo. Lo que corresponde a las ayudas en otros países, ciertamente caen dentro de lo que es la discreción ejecutiva también. Así que, sea lo que sea, quien se está amarrando con este tipo de legislación es a la administración entrante del presidente Joe Biden, porque sabemos que va a tener una legislación que va a entrar, cuando él entre va a estar vigente. Así que no le veo cualquier excusa. A mí me parece que esto es más un truco político de poder ilustrarle a las personas de que obviamente él no ganó la elección, de que está por retirarse y de que quiere al pueblo estadounidense de que reciba mayor ingreso y quiere que eso se perpetúe para, me imagino que para la posteridad, en los libros de historia, porque no tiene otra explicación. Yo lo que me pregunto es si él tuvo la oportunidad de ofrecer este incentivo económico de 2 mil dólares, que es lo que sugiere ahora, ¿por qué no lo hizo antes durante su elección? Que posiblemente en varias ocasiones se habló, pero que él estuvo renuente a que continuaran con ese tema. ¿Por qué entonces no lo hizo antes, cree usted? No lo hizo antes porque tenía la esperanza, y diría yo, ¿verdad? Dentro de su psiqui él piensa que se robaron la elección general en Estados Unidos. Y sabemos que todo este tipo de negociaciones se dieron corriendo paralelamente estas acusaciones de fraudes electorales en distintos estados en Estados Unidos, y como sabemos, ninguno de ellas prosperó, porque todos sabemos que todos los recursos que se presentaron ante distintos tribunales federales, todos fueron desestimados, y ninguno llegó al Tribunal Supremo. Así que, obviamente, lo que está tratando es de virar esa negativa que tenía al principio del mes de diciembre, cuando lo discutimos aquí precisamente, de no proveer este cheque de incentivo, y de limitarlo ahora, cambiando la postura, para entonces tratar de ilustrarse como el que está a favor de todos los ciudadanos estadounidenses que viven allí en Estados Unidos. Licenciado, ¿y esta supuesta marcha que él está convocando para el 6 de enero, que es el día que el Colegio Electoral certifica lo que fue el proceso electoral? ¿Será no saber perder? Definitivamente, este tipo de actuaciones ocurren cuando hay juramentaciones, inclusive con los nuevos presidentes, como ocurrió cuando John F. Kennedy ganó en la época de los 60, para que tengas una idea, entraron con lanzallamas para poder abrirle paso y poder juramentar en aquel momento al presidente John F. Kennedy, porque ganó por una minoría, o sea, ganó por un 1% de votos bien cerrado. En esta ocasión no creo que vaya a ocurrir eso, pero sí va a haber algunas protestas, y también sabemos que con todo esto del COVID-19, pues van a tener que controlar más a las personas, y en efecto, pues no va a poder tener ese mismo impacto que él desea que tuviese, por razón de que perdió la elección. Gracias, licenciado, por haber estado con nosotros en...